Hoy se conmemora el primer año del asesinato del exfiscal Marcelo Pecci, ocurrido en Colombia cuando se encontraba de luna de miel junto con su esposa, la periodista Claudia Aguilera. El hecho no solo conmocionó a Paraguay y a Colombia, sino también a países de todo el mundo, ya que Pecci era considerado un ciudadano ejemplar que dedicó sus últimos días a la lucha contra el crimen organizado. El entonces representante del Ministerio Público dirigía investigaciones vinculadas principalmente con el narcotráfico y contaba con credibilidad en casos relacionados al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo. En cabezo sonadas investigaciones relacionadas con el operativo Outransa PI, que desarticuló la mayor red de narcotráfico en el país. Por el crimen de Pecci, las autoridades colombianas avanzaron rápidamente en la investigación e incluso a un año del crimen ya tienen a seis condenados, de los cuales los dos últimos fueron los hermanos Pérez Hoyos, quienes fueron declarados como los financiadores y estructuradores del asesinato. Mientras tanto, aún se espera la sentencia de Francisco Luis Correa, quien está sindicado como el cerebro del crimen. Él mismo había revelado que en una ocasión anterior en Brasil ya se había planificado asesinar a Marcelo Pecci, pero que el crimen fue frustrado. Las autoridades colombianas cuentan con varias hipótesis respecto a quién habría dado la orden de asesinar al exfiscal, pero la principal apunta a un criminal que maneja narcotráfico en toda América Latina. La Fiscalía paraguaya, por su parte, aún no ha mostrado avances en la investigación, por lo que el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, incluso pidió a Paraguay mayor colaboración en el caso. Hoy, el retrato de Marcelo Pecci está postado en cada despacho de las Fiscalías de Asunción. En Italia, la Embajada paraguaya habilitó un salón de eventos oficiales que lleva justamente su nombre, así como se realizaron en Paraguay otros actos conmemorativos en homenaje a él. Sin embargo, el aniversario de su muerte nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de tener una justicia independiente para la lucha real contra la corrupción, el narcotráfico, el crimen organizado y todos los hechos delictivos que aquejan a nuestra sociedad.